J.O.E. Jonas ha lanzado un emotivo mensaje a su exnovia, Demi Lovato, después de que la joven haya sido hospitalizada por una supuesta sobredosis. Como todos vosotros, estoy pensando en Demi ahora mismo. Necesita nuestras oraciones y nuestro apoyo. Sabemos lo fuerte que eres, Demi, ha escrito el cantante en su cuenta de Twitter. Su hermano, Nick Jonas, también ha utilizado este medio para enviarle su apoyo. Como todos vosotros, estoy tocado por las noticias sobre Demi. Todos la queremos y necesitamos rezar para que se ponga bien. Es una luchadora, ha escrito con el hashtag PrayForDemi. Otros artistas como Ariana Grande o Alien de Géneres también han mostrado su cariño a la chica Disney. Te quiero, Demi, ha publicado Ariana Grande, mientras que de Géneres ha escrito quiero mucho a Demi. Me rompe el corazón que esté pasando por esto. Es una luz en este mundo, y le envío mi amor a ella y a su familia. Lobato se encuentra despierta y estable, según ha revelado una fuente cercana a la revista People, después de haber sido encontrada en su casa de Hollywood y es inconsciente.